El Nadal El Nadal un conta, el autómata solidario, autora Montse Porto y Molón. Érase una vez un país mágico de nieves perpetuas, conocido como Finlandia, habitado por diminutos seres que no superaban la altura de un dedal. Elfos, hadas, nomos, ondinas, estaban muy animados, pues la Navidad se aproximaba y el trabajo apremiaba. En la fábrica de juguetes de Santa Claus se trabajaba a buen ritmo. Muñecas parlanchinas, pelotas de mil colores, osos de peluche, trenecitos, eran depositados en la cinta transportadora para seguidamente cargarlos en el trineo de Santa Claus. Todo marchaba bien, pero... ¿Qué está pasando? clamaron todos los nomos a la vez. Un colosal estruendo les alarmó de algo terrible que pudiera ocurrir afuera. Corrieron atropelladamente hacia la puerta de acceso al exterior y se asomaron temblorosos. A lo lejos, por encima de las cumbres nevadas, cuajadas de abetos, vieron un gigantesco autómata de aspecto feroz que se aproximaba a grandes tancadas. Temieron lo peor. Quieren llevarse los juguetes de los niños y destruir la fábrica de Santa Claus, gritaron los nomos horrorizados. El autómata se detuvo a pocos metros de distancia. Hola, me llamo Juanito y vengo de Barcelona. Me construyeron en la montaña mágica del Pibidabo y os traigo un mensaje. No os olvidéis de los muchos niños pobres que hay en Cataluña, que malviven en barrios marginales, carentes de muchas cosas. Sorprendidos, los nomos respondieron. Nunca nos hemos olvidado de los niños y niñas de toda Cataluña. Mucho es el afecto que les tenemos. El autómata Juanito negó con la cabeza. Cuando en esos barrios míseros reina la droga, pasáis de largo. Cuando en esos barrios pobres domina el imperio de la delincuencia, pasáis de largo. Recordad que los niños no entienden de los malos hábitos y malas acciones de sus mayores. Que solo son niños y solo quieren jugar. Este es mi mensaje solidario. No neguemos a ningún niño del mundo vivir sin su infancia como corresponde a un niño. Feliz, sano, con una familia responsable de su educación en el seno de una sociedad que tiene mucho, pero mucho que cambiar. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Gracias!